ah no soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros no nos dejes caer en tentación y líbranos listo villancicos vamos a cantar sonido si me ven si me ven si me ven no 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 feliz navidad adiós que descanse acá es tu casa o si 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 de cara entre a donde sigue derecho así ay no nani toca que le vete el caballo porque él no está con una escoba ya está saliendo por todos lados hola 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 ¿cómo vas? ¿todo bien y tú? yo veía... ¿tamae? el domingo yo creo si ahora no la cosa es que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amen ¿sad samuel, dios, dios, ruega por nosotros pecadores? ...y que nos diste a tu hijo la mejor senda de tu amor, para que he hecho hombre en las entrañas de Navidad y te suplico por sus divinos méritos, por las índices de los reyes malos, que dentro de pocos días vendrán a depositar a los pies, el divino niño, el lobo, el inciencio y la mina, que son símbolos de la caridad, de la oración y de la mortificación. Oh adorable niño, nosotros también los que hemos hecho esta novena, para prepararnos al día de nuestra Navidad, queremos ofreceros nuestra pobre adoración, no la rechaces, ven a nuestra sala. O sea, esto, esto es cerdo, y este es pavo, y este es gordero. 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 Esto, me parece que es parecido con chocpade. En Colombia, se come buñuelo, y en Navidad, y a mí me gusta mucho, buñuelo relleno. Esto, por tus rojos. Esto, tradicional. Platanito. Bueno, feliz Navidad. Feliz Navidad. Salud.